Un auto Mercedes-Benz 300 SL de 1959, color gris, se convirtió en el mejor automóvil del 32º Gran Concurso Internacional de Elegancia. La reliquia automotriz, considerada también como el mejor europeo de este año, se quedó con el reconocimiento Best of Show, otorgado por los jueces, quienes verifican hasta el más mínimo detalle, toda vez que las piezas deben mantener su originalidad y encontrarse en el mejor estado de conservación. Entre las piezas más representativas de cada club, colocadas dentro del pabellón de la excelencia 2018, estuvieron Alfa Romeo 2000, Spyder 1961, Alfa Romeo Guilleta, Spyder 1959, Citroën DS19 1961, Thunderbird 1966 y MG 1935. En el famoso Corralito, como también se le conoce a tan prestigiada zona, también se ubicaron un Renault R8 S 1974, Monaco 1977, Renault Caravelle convertible 1966, Plymouth Belvedere convertible 1959, Datsun Bluebird 410, 1967, Volkswagen 158 convertible 1969, Simca 5 1939, Morgan 1968, Mini Leyland 1977, Corvette convertible 1957 y un Valiant 1969. El otro finalista de este año fue un Cadillac Eldorado Broadwam 1958, ganador como Mejor Americano del concurso. El mejor automóvil del evento, el Mercedes-Benz 300 SL 1959, se une así al Alfa Romeo 2600 Spyder 1964, triunfador del año pasado, dentro de los Best of Show en la historia de este concurso celebrado en un restaurante en Whiskey Lucan, Estado de México. Cabe destacar que por primera vez el Gran Concurso Internacional de Elegancia brindó espacio a las motocicletas, por lo que los asistentes pudieron disfrutar de varios modelos Caravella de los años 70, así como una BSA Rocket 1969. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, enviada Notimex.